Y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tu y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Nos dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota aquel Ay quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Ay cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a dañe va a pecar a un rullo de cazón Que ya no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente Huh? Nooo I'm a bad boy We've been crowned KOB El Mañanero En vivo con DJ Azica Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, que lástima Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Cuando tienes ganas Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas Cuando sientes ganas de satisfacer Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas Cuando tienes ganas de dormir conmigo Yo te amo Yo te amo, pero tú Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú Radio Azteca FM No tengo tiempo para ti Ay, mi amor, discúlpanme Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú Yo te amo, pero tú Un minutitos más Este es el mañanero Totalmente en vivo Recuerda que estamos trabajando de lunes a viernes De nueve a once Descarga nuestra aplicación O también búscanos a través de Tuna y Radio A través de Tuna y Radio Solamente tienen que buscar como Radio Azteca O Revolución Radio Así que ya saben, gente, muy buenos días También saludan a toda la gente de Pockeeps en Nueva York Para todos los panaderos Para todos los taqueros Para toda la raza madrugadora Los que trabajan la limpieza Para todos los choferes Los taxistas Los DJs Los locutores Los sonideros Ahí está Para todos los cocineros Para todos los lavaplatos Para toda la raza madrugadora Para todos los mecánicos Ahí no más Saludando al buen amigo Israel González También saludando a Gabino Duarte Cordial de salud también Para el buen amigo Omar Saavedra Y para el sapo mayor Para Felipe Santos Ahí están los saludos Ya saben, mi gente, muy buenos días Este es el mañanero También saludamos Vamos al grupo Mañanero VIP Para los comunicadores Que andan por ahí Al millonazo La gente del chat Radio Revolución también Cordiales saludos Para cada uno de ustedes Vámonos Vamos con más música Porque esto urge Saludando a Jason Pérez Alias el Matavillita También saludando a Nico Dímelo Nico Dímelo Nico Por supuesto También saludando Al buen amigo italiano Al Vicenzo Vincenzo Vámonos Aquí más Aquí más Toda la raza de Conérico La gente de Conérico Saludando al güero chapeado Toda la raza de Oaxaca También la gente de Sachila Que nos escuchan allá Nos escuchan todos los días Allá en la villa de Sachila En los diferentes barrios Así que vámonos con más música Seguimos, seguimos Ahí nomás El mañanero en vivo Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Radio Azteca FM Radio Azteca FM ¿Sacarías la reina? Radio Azteca FM Radio Azteca FM Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Ahí nomás, ahí nomás quedó ese tema Quedó algo de Zacarías Ferreira, Fran Reyes Y aventura Bueno pues ahí nomás Saludando a cada uno de ustedes Así que ya saben mi gente muy buenos días Seguimos, seguimos Vamos a mandar un par de temas más Y de ahí nos pasamos a, ya saben A chambear Bueno pues deseándoles que tenga un excelente, excelente fin de semana para toda la raza Y nos escuchamos el lunes si Dios quiere Bueno pues si Me estoy despidiendo porque dicen que no es bueno despedirse Así que yo solamente me despido por hoy No es cierto Bueno pues ya saben mi gente Saludamos, saludamos a cada uno de ustedes Vamos a cambiar de ritmo Vamos a mandar algo de Algo que está sonando por acá Se llama No te creas tan importante Al estilo Al estilo Al norte como dicen por acá Así que ya sabes Muy buenos días Venga, 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 venga Reporta, reporta la sintonía Todavía estás a tiempo Déjanos saber que quieren escuchar Recuerda que después, después de Después del trabajo Después de La radio Vamos a subir ese audio allá en YouTube Para que usted lo pueda disfrutar Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según te ando rondando Y que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Que yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales de un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor Te dejo claro Que si te encuentro En la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Que yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales de un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor Ay, no más Ay, no más No te creas tan importante Bueno, pues así se llama Así se llama el tema Vamos a cerrar Facebook Y deseándoles que tenga Un excelente fin de semana Así que ya se miente Nos escuchamos la próxima semana Si Dios quiere A partir de 9 a 11 De la mañana De lunes a viernes Bueno, pues para todos Los amigos de Facebook Lo pueden escuchar más tarde A través de YouTube A través de YouTube YouTube Ok